¡Vuestras caras de cobardes! ¡Esto ya es todo huerta! ¡Vuestras caras de cobardes! ¡Todo el mundo se acostumbra! ¡Por donde quiera que pase! ¡Sólo queda una alternativa para la solución! ¡La muerte no es la única salida! ¡Dejar atrás no es de convencida! ¡Porque no soportamos más! ¡Vuestras caras de cobardes! ¡De cobardes! ¡Vuestras caras de cobardes! ¡Vuestras caras de cobardes! en mi presente. Mañana todo será igual, se pide solo entre tanta gente. Solo queda una alternativa para la solución, la muerte con la histónica salida, dejar atrás porque no soportamos más, vueltas caras de cobardes, de cobardes. Estamos hartos de aguantar, vueltas caras de cobardes, todo el mundo nos controlará, al oír nuestro grito gritar, porque no soportamos más, vueltas caras de cobardes, de cobardes. ¡Suscríbete al canal!